Bueno, tenemos acá este lugar. Este lugar es puro cuadros. Cuadros, miren qué bonitos. Qué bonitos. Y son pintaditos a mano. Qué hermoso, ¿no? Miren este. Un pájaro a la punta del árbol. Mariposas. Qué hermoso. Largo es esto. Y por acá hay otro también. Por acá también. Por acá sigue esto. Pero hay que leer también las historias. El por qué es esto. Miren qué hermoso. Pintura. Está hermosísima. Hay muchos insectos. Muchos pajaritos. Aquí también está esto. Acá también tiene que ver con los incendios. Miren los incendios que hay. Existen por acá alrededor de Yelon. Los incendios. Por acá los incendios. Miren, pobre estos animalitos. No se ven a dónde correr. O sea, derecha, a la izquierda. Ay, pobrecitos. Desesperaditos. Aquí está el lago. Este es un laguito. Son matorrales. Matorrales. Hay infinidad de pájaros. Loros. Infinidad de aves. Variedad de aves hay. Qué bonito, ¿no? Es hermoso ver un dibujo así. Y es triste también a la vez. Ver cómo ellos, los animalitos, cómo tratan de salirse del fuego. Esto es una de las alas. Bueno, veamos qué más hay que ver.